Hola y bienvenidos fans de LeviGames, soy Leviatoria y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan, un día más, episodio 27. ¿Cómo estás, Josema? ¡Has parpadeado! Bueno, aquí tenemos a Manuel, que es un amigo suyo, y ¿qué hicimos en el anterior episodio? Visitamos la cosa esta, ¿cómo se llama? No me acuerdo. El portal Allen. Bien, ¿y qué hemos estado haciendo? Hemos estado ordenando cofres y hemos hecho unos cuantos de oro, otros de hierro. Se hace con el Ugrade, con esto. Así que lo hemos estado haciendo. Como veis, hemos perdido hierro, no es que lo habíamos hecho en creativo. Así que nada, hay que ir haciendo. Y así los tendremos todos, finalmente de diamante, con 800 de diamante. Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer, hoy ya, como todavía no podemos matar al dragón porque necesitamos encontrar un día. Necesitamos las perlas, y las perlas las conseguirmos fuera de cámara, porque si no, es que no hay manera. Vamos a empezar a hacer vida aquí, en el pueblo. Así que vamos a coger toda la piedra que haya, que ya la ha cogido Josema. Pero voy a coger si acaso un poco también de Andes. Espérate, cocina piedra porque... ¡Manuel! No, 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 lo vamos a hacer con Andesita pulida. ¿Puedes irte? Ah, no, la pulida es así, vale. No, lo vamos a hacer con... O sea, mira, ven. Vamos a hacerlo con piedra normal, con Coverstone y con Andesita cubrida. Pulida, cubrida, ¿sabes? ¿Qué? ¡Va! Bueno, tú coge toda la piedra que puedas. Yo tengo toda la piedra que pueda. Vale. No me digas lo que puedo coger y lo que no. Eh, Josema, ¿te acuerdas cuando has dicho eso de que ibas a hacer un montón de librerías? Y que las ibas a poner para... Y que las ibas a poner para completar la... La... Esta de... La de Minecraftia. No, la biblioteca no. La mesa de encantamientos primero. Sí. ¿Dónde están? Están todas aquí. Pues... ¿Damelas? No. Pues colocalas. Ah, vale. Eso ya es diferente. Bueno, espérate. Toma. Esas son para ti, para tu puta mesa de encantamientos. ¿63? ¿De dónde has sacado 63? Chaval, que tengo 5 stacks más. De librerías. Sí. ¿Ya? ¿Va bien? ¿Qué haces tú con 5 stacks? Digo yo, no sé. ¿Tienes una espada para probarlo? Es que yo no. Pon lo que sea y dime qué nivel máximo te deja. Ninguno, porque no tengo mineros. ¡Porque alguien me ha matado! Pero nivel no. Pero dime el nivel máximo. 30. Pues ya está. Eso quería saber. Eso quería saber. ¡Uy, madre mía! ¿Qué? ¿Dónde estás? Aquí abajo. Chaval. Bueno, vamos a hacer la... ¿Qué me vas a dar? Por cierto, mi mochila. ¿Qué he hecho yo con ella? ¿Qué has hecho tú con mi mochila? Si estaba... La he tirado. Estaba quemada. Si estaba en los cofres... ¿Yo qué voy a tirarla? Si estaba en los cofres... De verdad, de verdad, de verdad. Bueno, pues ya he perdido la mochila. Ya me da otra. Vámonos. Vamos a hacer la Santa Iglesia Colquiana. No os asustéis si dentro de unos segundos, posiblemente, mi señora madre entra gritando. ¡Va, José Manuel! ¿Qué has hecho? Es lo que he escuchado. ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho de qué? No sé. ¿Qué has hecho para que tu madre le entre gritando? Nada, pero lo he escuchado decir de lejos... ¡Se van! ¡Ah, ¿sabes otra cosa que podemos hacer? Ampliar el ayuntamiento. ¡Ay, no me jodas! ¿Qué es lo que vale mil estos? ¡Va, por! No, no. Le puedo dar, le vamos dando cosas y mientras tanto hacemos la iglesia. A ver, ¿tú qué necesitas? Mejorar el edificio. ¿Le has dado? Sí. Vale, pues ahora... ¿Qué necesitas? Ven, ven, ven. Te lo dice aquí. Vienes aquí, miras esto y te dice todo lo que necesita este pavo. Esto es para... Esto es para las... ¿Qué cojones haces tú con esto? Se lo... Es parte de la casa. Mira, necesita... Algo así como... 214 de piedra cocinada. 5 alfombras negras. 10 alfombras verdes. 38 antorchas. 4 carteles. 14 cofres. 106 escaleras de madera. 214 escaleras de la otra madera. 12 librerías. 107 losas de madera. 10 librerías, librerías, librerías. 42 maderas de abeto. 108 maderas de robles. Una mesa de crasteo. 24 panes de cristal. 9 de roca. Y 148 troncos de roble. Lo que se dice un poquito... ¿Dónde? Espera un momento. Lo que se dice un poquito. ¿Dónde estás? ¿Qué? No, no, que necesito una cosa. Ve, escucha, ve a madera, pilla todo lo que tengas y le vamos dando. Voy a hablar con el saca información. ¡Ay, Dios! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué vas a hacer? Hablas con el constructor tranquilamente. Vamos a ver, chaval. ¿Tú qué necesitas? ¿Dónde estás? No, está aquí y es una mujer. Ven aquí, pinpolla. Como te quites el pin, se te queda hasta la polla. Bueno, mientras tanto, mientras esta mujer va pidiendo sus cosas. Que por cierto, esto, ¿ves? José, mamía, ven. Si vienes, esto se come esto, ¿eh? O sea, todo esto, todo esto va a ser ayuntamiento. Todo esto, todo esto. Y este, y este no es el, el, el... Quiero decir, este no es el máximo nivel. No. Creo que no. Creo, eh, dame, ¿tienes coverstone? Dale coverstone al tipo este. Que es que... No sé darle. Chico, me cago en la leche. ¿Quieres venir? Mira, ¿ves esta cosa? ¿Ves esta mesa de aquí? Sí. Click. Luego, ¿ves arriba que salen unas flechitas? Le das. Sí. Pues ya está. Ahí, todo lo que veas un cuadrado, le completas. Ya está. ¿Nada más? Vale, pues cada vez, ya está. Cada vez que pida algo, hay que ir a dárselo. Vale, pues. Mientras tanto, hay que hacer la iglesia. Mira, ya está colocando por aquí. José, ¿me vienes o qué? Sí, sí, sí. Mientras tanto, vamos a hacer la iglesia colquiana. Más te vale que te quede bonito, chaval. Porque es que si no te cojo y te cojo. Y la vamos a hacer aquí. Aquí se edificará la iglesia. Y lo primero que hay que hacer es aplanar. Así que voy a por palas. Ve quitando tierra por aquí. Ahí, ¿te acuerdas de esa que la... 140... Perdón, perdón, perdón. ¿Cuánto ha pedido? 145 de madera de abeto. Yo creo que en realidad no nos da tiempo hacer la iglesia, sino que simplemente vamos a estar llevándole cosas a este hombre. Tenemos 145 de madera de abeto. Creo que la he gastado toda para las librerías. Ah, tenemos 11 de abeto. ¿Has gastado la de abeto? ¿En serio has gastado la de abeto, tío? Fácilmente. Pues mira... No, 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 no. ¡Josema, Josema, Josema, Josema! Mira, 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 mira. Buah, buah, buah. Esto te va a hacer mucha gracia. ¿Ves esto? Pues mira, voy a pagar polvo de hueso y... ¡Hala! Pida, te pillas un par de hachas y me consigues 145 de abeto. Pero antes, a dormir. Y yo mientras tanto le voy a ir dando otras cosas a este hombre. A dormir. Hola, Tatiana. Uy, ¿tres camas? ¿Por qué hay tres camas aquí? Te la he puesto yo. A dormir. ¿Por qué me has puesto tres? Te la he puesto yo. Porque no sabía dónde meterla y he dicho, pues, pa' este. Bueno, pues ya, pa' mis dos mujeres. Exacto. Somos... Un harén. Sí. Pero todo legal, ¿eh? Nada de machismo. Todos nos amamos y nos respetamos. Eso alguna... Yo qué sé. Ah, no, es roble. Es roble, no, abeto. Adiós, Ángel. Que no hay polvo de hueso. Sí que hay, eh... Ahí, sí que... No, no, no. Que no hay casi nada. No hay casi nada. ¿Cuánto es casi nada? ¿Cuánto hay? Un stack. ¿Solo? Solo. No puede ser. Te lo digo yo. Aquí hay cinco. ¿A dónde hay cinco? En tu cofre. ¿En qué cofre? En el tuyo de tu cultivo de tu trigo de mierda. Que no has usado pa' nada. Pero escúchame, que ese no es el que tienes que cultivar. ¿Cómo que no es el que tengo que cultivar? Pensaba que sí, pero no. No es ese, no. De hecho, a lo mejor hasta lo tenemos, ¿sabes? Ah, no, vale. Solo tenemos uno. Es roble. Roble, 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 roble. Aquí, esto. Tienes que cultivar este. Ahora, ya puedo empezar. ¿Ves? Tienes que serviría para algo. Mientras José me hace esto, voy a empezar con la iglesia colguiana. Quizá muchos de vosotros no sepáis quién es Colco. Yo os lo digo. ¿Queréis que os lo diga? Os lo digo yo. José Ma, que es un hereje, no os puede decir exactamente... ¿Sabes que si lo cortas con el hacha se hace instantáneamente, no? ¿Eh? Que si cortas los árboles con el hacha en vez de con la mano se hace de un momento, porque tenemos el tita piquetito. Vale, es que te imaginaba cortando eso con... ¿Estamos tú todos? Sí, sí, tú sí. Bueno. Colco, damas y caballeros, es un dios. Pero es un simple dios. Es un dios maravilloso. Es un dios que nos ama. Es un dios que crea la tierra. Es un dios que en su emulsión... ¿Sabes? Un día... O sea, Colco es un bote... Sí, sí. Colco es un bote relleno de una masa que sirve como para emulsionante de helados o para hacer... Masas de pan. Masas de pan, básicamente. Colco... Es amor. ¿Vale? Colco... Nació por nosotros. Y vivió por nosotros. Sacrificó por nosotros. Colco es naturaleza. Colco es vida. Colco es amor. Colco lo descubrimos un día que Josema, cuando todavía tenía intenciones de grabar y esas cosas... ¿Sabes? Esas cosas que a veces tiene la gente. Esto de decir, tengo un canal de YouTube, quizá estaría bien que yo grabara algo. ¿Qué tiempo se va a hacer? Uno de esos días, Josema dijo... Ya sé con quién voy a grabar. Y en un grupo que teníamos, un grupo de amigos, que ahora ya no nos hablamos porque nos tenemos en realidad más asco que... Un grupo de gente. Ah, no sé. Yo hablé con Alasme hace poco. Pero con Miguel hace un montonazo que no hablo. Pero por gusto... Porque ya no tengo... No sé, porque ya no... Porque un día dejamos de hablar y ya no hemos vuelto a hablar. Pues como tú. Un día hablas un montón con una persona y al día siguiente... ¡Bup! Se acabó. Y ya está. Y cada uno sigue con su vida. El caso es que Colco... Fue un día que nos dijo... Ya sé con quién voy a grabar. Con Colco. Y no nos quería decir quién era. Josema nunca nos quiso decir quién era Colco. Así que nosotros lo buscamos en Google. Buscamos Colco. Y lo primero que salió fue una foto de... Efectivamente, un emulsionante para helados que se llamaba Colco. Resulta... Que... Que no me acuerdo quién... Creo que fue Miguel. Un compañero nuestro hizo un edit en el cual le hizo carita y ojitos a Colco. Y esa carita y esos ojitos nos hizo tanta gracia que decidimos... Hacer lo más importante. Entonces, Josema se enfadó. ¡No! Eso no es Colco. Ya veréis quién es Colco. Ya veréis quién es Colco. Y nosotros... No, no, no. ¿Pero con voz de bruja? Sí, sí. Esa es tu voz. Cada vez que hablas... No, no. Ahora mismo. Cada vez que hablas... Todas las así. No, ese no es Colco. Ese no es Colco. Ese no es Colco. Ya veréis a Colco. Ya veréis a Colco. Y entonces nosotros... No, no, no. Sí que es Colco. Este es nuestro Colco ahora. Y entonces Josema nos dijo... Venga, va. Os digo lo que es Colco. Colco es coleccionar consolas. Porque tengo un chaval que se llama Adrián. Que le... Le... Me preguntó con qué nombre... De jugador podía tener. Y le dije... ¿Qué te gusta? Y me dijo coleccionar consolas. Y yo le dije... Pues Colco. Y eso dijo Josema. Va por culo. Es lo peor. Lo peor es que es así. Y... Resulta... Que en aquel momento nosotros dijimos... No. Colco ya no es... Ese tal Adrián. Te hemos quitado. La potestad de Colco. De vez en cuando puedes ir al papo este a darle... A darle... Eso, eh. En ese cuando me puedes comer los huevos. Pero nunca. Es que digo que de vez en cuando le vais a dar al papo este... Para que no esté así sin hacer nada. Que haga algo, ¿sabes? Y bueno, entonces comenzó en aquel momento... La Santa Iglesia Colquiana. Y es que empezamos nosotros cuatro. Alazne, James, Miguel y Key Sr. Server 5. Perdón, conmigo. Comenzamos con el... Con la creación. Con la... Síntesis que se dice. Con la del descubrimiento. No es síntesis porque nosotros no creamos a Colco. Colco nos crea a nosotros. De... El maravilloso dios que es Colco. Me estoy rascando el brazo. Que si veis... Supongo... No, no, no. Supongo que en este momento ya estará en la miniatura. O sea, en la miniatura no. En la portada del canal. En el banner que tenemos. Ahí sale Colco. Lo tengo yo en la cabeza. ¿Estás seguro? Sí, 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 sí. Me ha dicho que sobre febrero lo tendremos. Y si no, pues... No sé. Pues entonces no estaréis viendo nada y creéis que soy idiota. Y ese es Colco. Poco a poco empezamos a crear su evangelio. Y ahora su fe es una con nosotros. Pero hay, hermanos. Hay la desgracia de Colco. Porque resulta que Josema seguía en su empeño. Y entonces nació el evangelio apócrifo de los adrianos. Introducir música épica. Chon, 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 chon. Josema y su... Iba a decir amigo. Pero es que no tienes ni idea de qué ha pasado con ese hombre, ¿verdad? Ni puta idea. Pues ya está. Josema y su individuo comenzaron las cruzadas colquianas por ver quién se quedaba con el nombre verdadero de Colco. Y ya está. El chaval ese acabó perdiendo. Acabó renunciando a ser Colco. Porque simplemente dejamos de hablar con él. Pero lamentablemente como perdimos el contacto en el grupo de amigos, Colco pues se perdió. Pero todavía lo recordamos. Todavía seguimos creyendo en su emulsionante poder. Y en que algún día llegará a nosotros y nos convertirá a todos en pasta de pan. ¿Pasta de pan? Sí, sí. La gran emulsión. Llegará el día de la gran emulsión. Cuando una persona muere se convierte en pasta de pan. Exacto. Es el gran día. Tú, Josema, tú que estabas destinado a ser el gran tractor de Colco. Tú te deberías ser uno de los mayores fervientes ya que tú trabajas con el pan. Y tú te volviste el apócrifo, Josema. Claro que en ese momento todavía estabas en la ESO y todavía tenías aspiraciones en la vida. No, es más, tenía menos. Y ya está. Esa es la historia de Colco resumida. Luego dijimos de escribir los evangelios. Yo escribí un poco y ya está. Pero por eso yo siempre seré sin Leviator. ¡No amante bandido! Sin Leviator tercero, el mataputas, testigo y evangelista de Colco. Yo soy el Judas. El apócrifo. ¿Tengo comida? No tengo comida. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Le estás dando madera al tonto este? No. Puede darle madera al tonto este. ¿Pero no es tonta? Sí, tonta, perdón. ¿Cuántas tienes? Pásame... Bueno, es que no tengo hueco. Los géneros no existen. ¿Qué? ¿Los qué? Los géneros. Los géneros, ah. No, pero sí que hay una... ¿Sabías que hay una familia de género fluido? ¿Qué? Un hombre y una mujer que... 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 Que son como los caracoles. Hoy... ¿Cómo? Hoy... Hoy me siento hombre. Pues yo... Hoy me siento mujer. Yo hoy... Hoy me siento... Hoy no me siento ninguna de las dos. Hoy me siento un tercer sexo. Yo... Pues yo hoy me siento... Hoy me siento hombre. Pues yo también me siento hombre, vale. Da igual. Hoy me siento... Hoy me siento... Hoy me siento... Otro botijo. Ahí estamos. ¿Ves? Hoy me siento un gas noble. Un gas noble. Dime los gases noble, Josema. El... El ron con cola. El de... Es que ahora mismo no estoy muy puesto. No estás muy puesto. Elio, neón, argón, krypton, xenón, radón. Yo le estoy obligando a mi... A mi estudiante, a mi alumno, que ese los aprenda de memoria. ¿Por qué? Porque tiene que hacerlo. Para aprobar el examen. ¿Qué es que lo digo yo? Y porque le dije... Solo te diré mi nivel de Overwatch cuando me sepa decir a tal periodica de memoria. ¿Qué? Solo te diré mi nivel de Overwatch cuando me sepa decir a tal periodica de memoria. Oye, son técnicas. ¿Están diciendo que...? ¿Qué? No quiere... Es que había de... ¿Ah? ¿Qué? Escúchame. Si no te deja que le des algo, si le vas a dar algo y no te deja, es porque tiene el inventario lleno. Ven aquí. Te voy a sacar el inventario a hostias, desgraciada. No, es de noche. Se ha ido porque es de noche. Vamos a dormir, José. Me ha dormido, a dormir, a dormir. Se ha ido porque es de noche. Y de noche no trabajan. Trabajarán las horas que yo quiera. Va, a dormir. Le has dado ya la madera de roble esta. ¡Vete a dormir! Ya voy, ya voy. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¡Ay, señor! ¡Hala! ¿Cómo era la cama de aldeanos? Eh... No sé. Dale la madera a este tío, porfa. ¡Que no quiere madera! Dominica, buenos días, porfa. ¡Ay, escucha, ven! O sea, si no quieres porque tiene el inventario lleno. ¿Ves? Está lleno esto. Ya, ya le puedes dar. Ha empezado flojito. ¡Ese ha movido cimientos, eh! Sí, sí. Me parece que mi vecino se ha movido de la silla y todo. Ese, ese... Estás bien, pregunto. Porque a lo mejor, a lo mejor te acaba de atravesar el esófago y ya... ¿Sabes? ¡Ay, señor! No te duele ni nada, ¿no? No, no, no. De momento no me duele. Pues a currar. ¡Negro! ¿Por qué no le decimos a los del gula? ¡Por cierto! Voy a ver si están vivos. A lo mejor se... A lo mejor la peste negra ya ha acabado con ellos, ¿sabes? A ver... Sí, parece que está todo bien. ¿Escalera de madera? ¿Escalera de madera de qué? ¿Sabes que lo mejor...? ¡Ah! ¿Sabes que lo mejor? Que cuando les saquemos de ahí nos dirán... ¡Hola! ¡Me alegro de verte! Cuando les saquemos estarán súper tranquilos, ¿sabes? Les ha dado igual todo esto. La vida es hermosa para ellos. Manuel, sí, hola, buenos días. Igualmente, bueno de verte, pero... Te voy a trabajar para acabar en el gula. ¿Se lo dices a tu guardia? Sí, sí. Eres un niño con juguetes que en cuanto te cansas de uno le amenazas y lo quieres romper. A Manuel te lo guardaste tú porque dijiste... Este es el mejor, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué... Y ya le estás enfadando. Me acuerdo del risitas. El que decías... No, no, no. Era el leano que decías que era el más simpático de todos. ¿Dónde está? Está por ahí en el gula. En el gula, exacto. En el gula, exacto. ¿Ves, Manuel? Puedes acabar como risitas. Sí, sí, parpadea todo lo que quieras. Pero vas a acabar ahí. Cariño, no estoy... Cariño, ven a... Cariño, ven a casa. Y dice... No puedo, estoy metiendo gente en el gula. Mis padres no están. Y lo sé. ¿No lo sabías ese? Es muy bueno. Ay, la Andesita. La Andesita, la Andesita. La he guardado aquí. Sí, la he guardado aquí. Voy a hacer la catedral... La catedral de Colco, de Andesita. Es lo típico de cuando haces un chiste negro, piensas... Joder, que en realidad murió gente. Y luego te vuelvas... Te acuerdas de otro y es en plan... En realidad murió gente... No. Fue una broma. Ahora salen todos. Fue una broma, chicos. Llevamos todos estos años escondidos. Exacto. La cámara de gas, en realidad, pues mira... Habrían una compuerta ahí, nos llevamos a un sitio... Estaban ahí, enhorabuena a ganar usted el concurso. Madre mía. Uy, mía, cuánto pollo. ¿Cómo hago la iglesia? Blanca. El suelo gris, eso seguro. Hostia puta. ¿Te pasa algo? Pregunto, eh. ¿Estás bien, no? ¿O qué pasa? Claro que estoy bien. Tiene una cosa. Nos va a faltar piedra, eh. Tiene una cosa. ¡Mufa! Nos va a faltar piedra y campo. ¡Basta, corre! Con razón no livas. A ver, pedazo de mierda. Ah, una valla. ¿Cómo va el...? Mola, tío. He encontrado la actividad perfecta para mantenerte entretenido. Poner un edificio y decirte, ¡Hala, va! Ya le vas dando cosas. ¡Oh, Dios! ¡Ángel! ¿Qué? Nada. Menos mal que no ha pasado. No le habrás pegado, porque si se nos muere esa se acabó la serie. ¿Qué dices? Si se muere, esa no tiene... Bueno, a ver, no sé si tiene reemplazo. A lo mejor es como el guardia, a lo mejor se reemplaza automáticamente. Pero yo creo que si se muere... La primera panadera que mataste no revivió. ¿Mate una panadera? ¡Quema de brujas! ¡Quema de brujas! ¿Te cargaste una del pueblo que no aparecen? ¿Ah, sí? ¡Papaya! ¿Qué te dije? ¿Serás un normal que lo que está en negro es que ya lo tiene? ¡Claro! Le tienes que dar solo las cosas que puedas darle. Lo que está en negro es que ya lo tiene. ¡Madre mía! De hecho, probablemente te... Te va a echar a reír. ¿Cuánto le has dado? ¡Ay, Dios! ¿Cuánto le has dado de qué? Me parece que te puedes montar otro de pollos. ¿Cuánto le has dado? No he llegado a darle nada por suerte, pero no lo he hecho, que es lo peor. ¿Qué has hecho? ¡60 vallas! ¡Mi cago en... Bueno, no son tantas. Sigue necesitando madera, ¿eh? ¿Tú le has dado? Sí, sí, sí. ¿No? ¿De roble? De roble no la has dado. Que sí, cojones. Que le he dado un huevo, tío. Que es que lo que pasa es que pide más que el gobierno. No, de roble no le has dado ninguna. ¡Mi cago en la... ¡Josema! ¡Josema! No le has dado ninguna de roble porque la sigue pidiendo. Vamos a ver. ¿Tú qué me has dado? De roble, ¿verdad? Pues le he dado de todo de roble. Pues sigue pidiendo 144. No sé qué le has dado, pero no... No es que tú le has dado. José, el tío sigue pidiendo de roble y el tío no miente. ¿Qué roble? ¿Qué estás pidiendo de roble? A ver. Mira, baja un poco. ¿Ves? Tronco de roble. Ah, bueno, porque tronco de roble me parece que no le he dado una... ¿Lo has hecho en madera? ¿Qué? ¿Lo has ido refinando? ¿El qué? El roble. Claro. Pues no, que lo quiere que es el tronco, no el refinado. Venga, ya puedes empezar con los árboles. Ahora, sigue. No, no, si ya tiene todos los troncos, colega. ¿No? Sí. ¿Se los acabas de dar? Sí. Vale, pues ya está. Eso te estoy diciendo. Que le dieras el... Pues ¿qué te está diciendo? Que le dieras el roble. ¿Ya le has dado los 134? Sí. Muy bien. Muy bien, Josema. Gracias. Gracias por tu maravillosa aportación. Pedazo inútil de mí. Gracias por tu aportación. Verané. Si es que me caes como el culo. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿A ti qué coño te importa? No lo sé. Porque tenemos una serie conjunta. Ah, sí, ya lo tiene todo. Ah, pues ya está. Entonces puede venir un momento. A ayudarme con la iglesia. Por fin. ¿Qué quieres? Que me ayudes con la iglesia. Te vas a echar unas risas. ¿Qué? ¡No! Ah, pues vale. No sé. Oye, te voy, coño, te voy. Pues hala, haz tu... Hala, haz tu... Tu faena por hoy ha terminado. Haz tu serie. No, a ver, me has hecho el ayuntamiento, ¿sabes? No te voy a pedir más. Por hoy. Con eso has cumplido tu cupo de productividad. Vamos. Has superado tu media. No, pero en serio trae... Bueno, nada, da igual. Voy a decir tráeme tierra, pero tengo un montón. O sea que da igual. Ay, pero... Una pregunta. Piedra cocinada. No, en serio, ven, ven, ven. En serio, que esto es un peñazo. Ven, que necesito que me ayudes con esto. ¿Piedra cocinada necesitas? Eh, sí. ¿Pero quieres venir, por favor? Que necesito... ¿Que voy a dejar piedra cocinándose, tío? Que necesito que me traigas picos y me traigas cosas. A ver, ¿qué quieres? Dímelo. Venga, que yo te lo traigo. Tráeme picos. ¿Cuántos picos? ¿De diamantes? Vale, marchando de picos de diamantes. Y no, mejor. Dale 175 de piedra a la chica esta. ¿Me vas a comer? Que no necesitas más piedra. Si ella lo dice... Si ella lo dice, me va a comer las pelotas. Si ella lo dice es por algo, eh, Josema. ¿Cuántos picos necesitas? ¿Tago seis picos? Seis picos. ¿Tres para ti y tres para mí? Vale. Sí, 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 sí. Por favor, tráelos. Eh... Marchando, sí. Para el señor. Ay, voy a darle yo la... No necesitas nada. ¡Que tiene el motoro! Que me he encargado... ¿Qué? Está pidiendo... ¿Cómo estoy hoy? Piedra cocina. Está pidiendo... Está pidiendo... Manuel, ¡mátala! Josema, tienes pied... Si no quieres acabar el gulag, ¡mátala! Josema, ¿tienes piedra cocinada? Sí, se la acabo de llevar toda la perra. Se la has dado a ella. Sí. Muy bien. Cago en Dios, en la puta. No, no es suficiente, eh. Sigue faltando 136 de piedra cocinada. Venga, ya puedes ir a cocinar piedra. No, a ver, bueno, de momento ayúdame... ¿A dormir? No. ¿Qué le den a dormir? Dame un pico, anda. Hay que quitar esta piedra, la he puesto mal. Hay que quitarla. Hay que quitar esta piedrecita, porfa. Josema. Que te he dado un pico, colega. Sí, ahora lo cogeré, ahora lo cogeré. Ayúdame a quitar esta piedra. Aquí va tierra porque quiere hacer la iglesia levantada. Humilde, ¿no? Humilde. No, 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 no. Hostia, tú eso... Ha sonado en plan... Humilde la hice... Humilde la hice en la serie esta del origen de un héroe. Ya, y la vio... Quien yo te diga. Nadie. Pero bueno. No, de hecho, la hice... La hice humilde, pero... Pero... Pero luego no se guardó o algo así, no me acuerdo. No está hecha la iglesia de Colco en la otra serie. O sea, esta va a ser la primera iglesia de Colco. Bueno, en realidad sí que hay una. Sí que hice una, pero la hice en creativo en el server aquel de Colco. De... De server. O sea, de Carlos. Server, te digo. Vale, ahora tienes que llenar esto con tierra. Dame tierra. Toma. Y toma. Dame más tierra. Si te sobra. Esto no cierra, cabrón. ¡Hala! Eh, ya lo dijo Errek. ¿Qué dijo Errek? Mejor fuera que dentro. Ah, vale. Como no lo has dicho... Depende de lo que quieras tener dentro, ¿no? Como no lo has dicho, digo, jope... No, eso no, eso no, eso no, eso no. Eso no, eso hay que quitarlo. Eso tienes que quitar... No, no. Pues nada, ahora lo quitas. Eso hay que quitarlo. Dame una pala. No tengo palas. Sí, sí que tengo palas. Toma. Una pala. Voy a empezar a cierra la puerta. Aún así, como esto es un poco rollo... Creo que esto lo vamos a dejar aquí... Y ya lo haremos fuera de cámara... Porque es que... Es un rollo, ¿sabes? Vamos a poner piedra y ya está. Cuando los últimos ornamentos... Los haremos ya en cámara, pero bueno. Esto termina aquí de momento. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. ¡Venga! ¡Adeu!